A la cultura, más de mil estudiantes de diferentes escuelas en Caracas hicieron un recorrido para iniciar el carnaval en la capital venezolana. De eso le puedo hablar un poquito más mi compañera Maragira Chirino. ¿Cómo se vivió esa fiesta de Carnesto Lenda? Que ahora es cuando falta. Tenemos muchos días para celebrarlo. Ese recorrido lo tenemos para ustedes. Veamos. Vamos, vamos, vamos. En todas las parroquias de Caracas, incluyendo escuelas nacionales, escuelas distritales, en un trabajo conjunto donde presentamos manifestaciones culturales propias de la manifestación del carnaval. Partiendo desde el Boulevard Panteón, pasando por la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, las esquinas Monjas a Gradillas, hasta llegar a la Plaza del Venezolano, más de cuatro mil estudiantes hicieron lucir sus disfraces históricos, naturales y regionales. Nosotros representamos la Unidad Educativa Nacional del Araguanay. Tenemos diferentes comparsas, por lo menos nosotros somos de la comparsa del Mercosur. Representamos dos países, Brasil y Venezuela, y la representación como tal del Mercosur. Tenemos la naturaleza, tenemos el árbol del Araguanay, tenemos la paloma de la paz. Ella viene junto a unos ángeles que la acompañan, tenemos el sol y la luna, tenemos nuestros símbolos nacionales como es el araguanay, tenemos la orquídea, tenemos el turpial. La comparsa pedagógica 2015 tiene como objetivo incluir a todos los estudiantes en el plan de masificación de las artes y las culturas por la paz. Iniciativa que es impulsada por la revolución bolivariana. Jorge Luis Gómez, Telesur, Caracas.